En mis clases en línea he tratado de aplicar y compartir los conocimientos y experiencias que adquirí como alumna del sistema de universidad abierta. En licenciatura imparto la materia de marco legal de la medicina veterinaria isotecnia. Mis grupos son de 40 o 50 alumnos, pero en línea llegaron a ser de 63 grupos por semestre. En 2019 la universidad nos aprobó un proyecto de enseñanza del que fui responsable, PAPIME P205819, diseño e instrumentación de estrategias para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de destrezas y habilidades en la aplicación del marco legal en medicina veterinaria isotecnia. Coincidió con la pandemia, las clases en línea, la capacitación inmediata de los profesores en el uso de tecnologías y multiplataformas. Al haber sido alumna del SUA, comprendí que yo había elegido esa modalidad y al inscribirme asumí el compromiso que representaba. Además, me prepararon para ello. Para los alumnos fue diferente. Con la pandemia ellos no tuvieron esa opción. Nadie los había preparado para tomar clases en línea. Además de que los equipos, software, herramientas tecnológicas, internet, no estaban al alcance de todos. Sabía que los alumnos deberían tener el material disponible de manera permanente, para consultarlo y estudiar cuando tuvieran las condiciones apropiadas. El material también debería combinar la teoría con la práctica, ejemplos con experiencias de situaciones reales. El equipo de profesores y alumnos que participamos en el proyecto, hicimos los videos de cada una de las 17 unidades del programa y preparé un video de bienvenida detallando la forma en que serían las sesiones y el calendario de actividades, tareas y exámenes, además de tips para un mejor aprovechamiento. Abrimos en YouTube el canal de legislación en medicina veterinaria para que tuvieran los videos disponibles, un canal de podcast, el Facebook, en el que se comparte normatividad, actualizaciones y eventos de interés. Un blog en el que está a disposición de manera gratuita la bibliografía básica y complementaria. Generamos una aplicación móvil gratuita para sistema Android con los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. En ella se concentra en un solo lugar el material que también puede consultarse en los repositorios donde se encuentran. La aplicación tiene más de mil descargas. En YouTube tenemos 1,180 suscriptores. En Facebook, 7,400 seguidores. Y el blog ha sido visitado en 1,958 ocasiones. La clase tiene una duración de tres horas una vez por semana, por lo que era requisito indispensable que los alumnos revisaran el video correspondiente. La plataforma utilizada era Zoom y al inicio poníamos una canción que elegía el estudiante que durante la sesión anterior se hubiera destacado. Para participar, los alumnos podían abrir su micrófono o por el chat en el momento que lo desearan. Yo reforzaba la información a través de una presentación con los puntos que considerábamos pertinente enfatizar o que teníamos identificado que les podían causar confusión. Después, tenían que responder 10 preguntas a través de alguna aplicación. Quiz, Kahoot, Mentimeter. Lo importante era mantenerles activos. Para desarrollar sus habilidades de trabajo en equipo, hacíamos 5 salas en Zoom de manera aleatoria y por 20 minutos debían resolver un estudio de caso que consistía en una nota de periódico relacionada con el tema y tres preguntas a resolver. Al término del tiempo, cada equipo presentaba sus resultados en un máximo de 5 minutos. Cuando alguna aplicación llegaba a fallar, teníamos el WhatsApp para comunicarnos y enviarles la información. Lo importante también era hacerlo divertido. Las sesiones se grababan para quienes no podían entrar en el horario asignado y las tenían disponibles en Classroom sin límite de tiempo. A petición de los alumnos, modifiqué mis clases presenciales. Continúo el mismo procedimiento como si fueran en línea y la integración de equipos es aleatoria. Trabajan durante 20 minutos dentro o fuera del salón y al regreso presentan sus resultados y entre todos hacemos la retroalimentación. No ha sido fácil, pero ha valido la pena. Gracias. 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 Gracias.